Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a traeros todas las novedades de la actualidad del mundo de la Fórmula 1 previos a este fin de semana en México que estamos a punto de vivir y después de un día donde no hubo contenido. Os avisé por la pestañita de comunidad que no iba a haber contenido el miércoles y ahora os vamos a explicar los motivos. Pero antes de contaros todo esto, todas las noticias que vamos a hablar en este vídeo os las recuerdo que estarán detalladas en la descripción de este vídeo por si te quieres saltar alguna e ir directamente a tu momento de elección. Ahora sí, habiendo dicho todo esto, vamos a comenzar primero por una breve explicación del por qué no hubo ayer contenido porque se frustraron un poco los planes debido a un inconveniente que hubo y, bueno, os vamos a explicar un poco qué fue ese inconveniente porque creo que es de relativa importancia en el mundo del automovilismo. Yo el martes iba a asistir a los test de Fórmula E, por lo tanto, el miércoles íbamos a tener una especie de vídeo viviendo por dentro esos test de Fórmula E. ¿El qué pasa con estos test? Bueno, pues no sé si habéis estado un poco atentos en la actualidad, pero es que hubo un incendio en el circuito de Cheste que era donde estaban teniendo lugar los test estos de pretemporada de la Fórmula E. Para que os hagáis una idea, aquí tengo la acreditación de prensa de la Fórmula E y aquí está con mi foto y demás. Bueno, básicamente aquí vamos a asistir. Esto estará por ahí colgado luego por atrás, por supuesto, porque me hace muchísima ilusión, pero iba a asistir a esos test, pero por el problema que hubo de fuego, pues no se hizo vlog, porque sinceramente no me parecía tampoco apropiado y porque además dirías, bueno, podrías habernos enseñado un poco cómo fue la mañana. Es que yo a la sesión de la mañana llegué a las once y media y la sesión de la mañana concluía a las doce. Luego para Car and Driver, o sea que si queréis ver algo del contenido que hemos publicado, pues hay una entrevista a Stoffel Van Dorn y también a Bernet, que son los pilotos de DS, y luego hemos explicado cuál fue el problema, el causante de esos incendios. Pero bueno, aún así os los voy a explicar un poco brevemente. Básicamente lo ocurrido en Valencia, lo que ha provocado ese incendio fue en una batería que estaba simplemente Williams, que es el proveedor de las baterías de la Fórmula E, recopilando datos. No estaba en ningún coche, así que por suerte no hubo ningún incidente de ese estilo, de un piloto dentro de un coche y que la batería explotase. Y básicamente estando pasando esa revisión, por dentro hubo como una especie de fuga y empezó a arder. Básicamente no es que empezase a arder, según nos han podido comentar, sino que lo que pasaba es que empezó a quemar muchísimo. Empezó a subir la temperatura interna muchísimo hasta un punto de que ya explotó, por así decirlo, y empezó a haber fuego, como habréis podido ver en las imágenes. Por lo tanto, viviéndolo desde dentro del circuito de Cheste, en ese mismo momento nos desalojaron. Nos dijeron además que iban a ser simplemente unos minutos, yo creo que ellos tampoco tenían mucha idea de lo que estaba pasando, por lo menos la gente que nos desalojó sacaron a todo el mundo del circuito de Cheste incluido. Estábamos todo el mundo dentro del parking con los pilotos, con la gente de los equipos, con la prensa, esperando a saber qué es lo que ocurría mientras veíamos a los bomberos. Básicamente eso es lo que ocurrió, ese problema interno que hubo, y el miércoles no hubo sesión, porque todavía estaban buscando ver qué es lo que ocurría, y la intención era correr este jueves, que el jueves en teoría no se iba a correr, pero bueno, esa era su intención, como estoy diciendo. Así que eso es lo ocurrido internamente, cómo se vivió desde dentro el incidente que hubo en la fórmula E en Cheste. Así que simplemente os lo quería contar, eso es lo que lo frustraron esos planes, creo que era un vídeo bastante interesante, porque íbamos junto a DS e íbamos a ver las instalaciones, íbamos a estar dentro, como digo, hay entrevistas esas que se acabaron haciendo, por lo que podéis ir a ver las declaraciones que nos dieron en Car&Driver, pero más allá de ahí, pues eso es lo que ha ocurrido. Así que por eso no hubo vídeo en el día de ayer, y ahora ya vamos a continuar con la actualización de la Fórmula 1, porque por supuesto el mundo sigue y la Fórmula 1 este fin de semana corre en México, como todos sabréis. No hemos podido analizar mucho de lo que fue el fin de semana en Estados Unidos, simplemente los vídeos que hicimos posterior a ello, pero no más, porque no hemos estado el martes aquí ni el miércoles. Así que vamos a comenzar, vamos a continuar hablando sobre mejoras, y vamos a hablaros acerca del equipo Aston Martin. Después del positivo fin de semana que hubo en Estados Unidos, fin positivo al final, después de los cambios de configuración, ya ir con la configuración idónea, y realmente sacar en conclusión que Aston Martin había conseguido dar un paso adelante con las mejoras introducidas en el AMR23. Pues después ya de esas sensaciones positivas, Aston Martin seguirá introduciendo mejoras en su monoplaza. Llevan mejoras para México, no se han especificado dónde exactamente, pero son continuación de las mejoras en Estados Unidos, es decir, continuación de las mejoras aerodinámicas, y siguen con ese enfoque para 2024. Esto sobre todo, la información que ahora os vamos a contar es información italiana, luego hay información confirmada, estas mejoras por parte de Ted Kravitz, posiblemente, si no el mejor, uno de los mejores periodistas que tiene Sky Sports Formula 1, y que lo confirmó en su programa el mismo domingo. Y esto tenemos ampliación de fórmula .1, que es un medio italiano que nos ha comentado acerca de esto. Van a introducir esas mejoras adicionales, que son esa continuación de lo que ya vimos en el circuito de Austin. No es sorpresa para nadie estas mejoras, porque si funcionaban en Austin, por lo tanto, este siguiente paquete aerodinámico también lo iban a traer. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Pues básicamente, si te ha funcionado, los datos que pensabas que iban a traer han sido los correctos, que eso es lo que nos han indicado desde Aston Martin, que los datos, depositando el Aston Martin, las mejoras, los datos eran lo que ellos esperaban. Por lo tanto, en ese sentido, saben que han funcionado. Pues si eso ha pasado, siguen llevando esas mejoras. Es por lo que van a incluir estas mejoras en el Gran Premio de México y seguirán con esa línea de desarrollo de 2024, con la intención muy parecida a lo que está haciendo Mercedes con la introducción de su nuevo suelo, con la intención de seguir aprendiendo más de este AMR23, con las mejoras ya cambiando hacia esa filosofía nueva que adoptará el AMR24 y llevar todo el trabajo posible adelantado. Cuanto mejor lleves y cuanto mejor sea tu base, mejor vas a comenzar, sin lugar a dudas, por lo menos el desarrollo de ese 2024, que ya está en desarrollo, por supuesto, pero la finalización del mismo. Siempre os lo hemos comentado que algo malo que tenía que Aston Martin estuviese cayendo es que los coches del año que viene son continuación de esto. Pero si ahora han salido un poco a flote, parece ser, y con estas mejoras siguen ese proceso, ese buen hacer que están consiguiendo tener, será una noticia bastante positiva. Ahora, veremos si ya hoy jueves irán saliendo las primeras imágenes en el paddock, sabemos que saldrán aquí en España de tarde, ya incluso después del segundo de los vídeos que haremos en el día de hoy, por lo tanto, las imágenes que podamos llegar a tener os las introduciremos mañana. Esas imágenes vendrán en el vídeo que habrá previo a los entrenamientos libres, a modo de ese tipo de previa, y os podremos llegar a incluir esas imágenes de los monoplazas, a no ser de que no haya ni siquiera esas imágenes, quizás siguen en desarrollo con el suelo. El suelo nuevo introducido os lo hemos traído en el canal, os hemos llegado a poner imágenes de los cambios, pero son cambios mínimos, y que además muchos de ellos a simple vista no se llegan ni siquiera a apreciar, por lo que es algo que es complicado incluso de ver ese jueves. Así que si no tenemos esas mejoras ya en imágenes, el viernes ni siquiera, pues no os las pondremos, pero esto es lo que va a llegar este fin de semana en el autódromo de los hermanos Rodríguez. Además, no os lo digo yo, es lo que os digo, no me creáis a mí, si me hace falta, no es tampoco mi información propia como tal, pero no me creáis lo que os estoy contando, creeros a Ted Kravitz que en su programa de Sky Sports Formula 1, posterior al Gran Premio de Estados Unidos, contó ya que iba a haber mejoras, iba a seguir habiéndose desarrollo en México. Desde Aston Martin ellos vendieron que habría mejoras en todas las carreras, veremos si esto se confirma, pero por parte de Ted Kravitz nos confirma que habrá esas mejoras en el autódromo de los hermanos Rodríguez. Mercedes, por su parte, no llevará mejoras a México. Las mejoras que llevaron en Estados Unidos son las últimas que introducirán en el W14. Sabemos que llevaron unas mejoras en el suelo, ya aquí, cuando empezó a salir esa información, especulamos con el hecho de que fuese el suelo con esa dirección hacia 2025, hacia 2024, que sabemos que para el W15 va a cambiar también ese concepto de monoplaza, asemejándose mucho más al Red Bull. Sabemos que Mercedes cambió el monoplaza en México, en Mónaco, pero en Mónaco metieron los pontones, pero luego el suelo y muchos otros componentes seguían siendo el mismo. En definitiva, en aspectos muy generales, seguía siendo el mismo monoplaza que el W13 y esa filosofía. Para el W15 sí que cambiarán de filosofía, sí que se asemejarán mucho más a la filosofía de Red Bull y ya ese fondo pues era con esa intención para recopilar datos, al igual que os hemos estado comentando. Por parte del equipo Mercedes, su intención llegando a México es reivindicarse. Así es como el propio Toto Wolff, jefe del equipo, lo llega a decir diciendo que será el mejor test posible para las mejoras porque ya salieron de Estados Unidos con muy buenas sensaciones, ya salieron con unas sensaciones de que podrían incluso haber llegado a pelear por la victoria. Hamilton fue la única persona que tuvo el ritmo de Max Verstappen, fue el único piloto que podría haber llegado a superar al piloto neerlandés y ahora en México no van con la idea de quizá llegar a ganar, pero sí que van con la idea de seguir recopilando datos. Además en Austin pues lo mismo pasaba con Aston Martin, ¿no? No es el mejor fin de semana para introducir mejoras porque no es el mejor fin de semana para recopilar datos. No por Austin, que bueno, las condiciones del asfalto, de las condiciones del trazado no eran las mejores, pero es incluso mejor Austin que lo que es México porque México en ese sentido para recopilar datos no te sirve mucho porque al estar a una altura, a una altitud sobre el nivel de mar tan elevada es el circuito del calendario de la Fórmula 1 que mayor altitud sobre el nivel del mar tiene y con distancia con respecto al segundo, la cosa es que la densidad del aire baja. Entonces el drag desaparece, pero en un circuito donde hay una recta larguísima se necesitan las cargas aerodinámicas de Mónaco, es decir, que sales con unos datos que no son realmente útiles para el resto de la temporada. Pero en definitiva es una buena comparación, por lo menos ya con lo poco que tienen de Austin, pues compararlos con el autódromo hermano Rodríguez, que además hay libres 1, 2 y 3, sí que es un formato tradicional, habitual y el que nos gusta a todos, pues ahí sí que van a poder hacer ese tipo de comprobaciones y podrá ser un buen comparador en ese sentido. Ese es el objetivo que llevan para el autódromo hermano Rodríguez. Ahora os veo las declaraciones de Toto Wolf, pero antes además de continuar, únicamente deciros, os he dicho inicialmente que su pensamiento no es pelear por la victoria, pero en Austin lo han hecho, en Austin podría haber llegado a pelear por la victoria y ya os lo contamos en el canal el lunes o el martes, si no recuerdo mal, que realmente es quien tira la carrera es Mercedes, porque se equivocan con esa estrategia, pero no les gana Verstappen. Verstappen gana y es posible que Verstappen hubiera incluso ganado, aunque Mercedes no lo hubiera tirado. Pero tal y como se desarrolla la carrera, lo que es seguro es que Mercedes es quien tira la victoria haciendo esa estrategia. Así que puede ser en México un fin de semana donde puedan estar en esa pelea. ¿Únicamente por qué? Porque el año pasado, con el W13, con un monoplaza que era muy inferior a este coche, los fines de semana donde pudieron pelear por la victoria fueron tres. Uno fue Brasil, que ganaron. Otro fue Zambor, que nos retomamos a Zambor, pero realmente Zambor fue por estrategia y no por ritmo puro. Brasil lograron ganar por ritmo puro. Y el otro circuito donde podrían haber llegado a ganar fue México. Fue la vez, sin contar Brasil, que lograron superar a Red Bull, fue la vez que más cerca se quedaron de conseguir la victoria. Así que llegamos a ese circuito. Si realmente han dado ese paso adelante, veremos si son capaces de conseguirlo. También te digo que Red Bull lleva esa desventaja de que levantaron más el suelo que los rivales para evitar lo que les pasó a Hamilton y a Leclerc. Lo levantaron bastante y, bueno, pues en ese sentido quizá eran algo más vulnerables. Pero bueno, las palabras de Toto Wolff con respecto a lo que os estamos contando son las siguientes. Austin fue una mezcla de emociones. Lo positivo fue que las mejoras nos han permitido dar un paso hacia adelante en términos de rendimiento. Nuestro ritmo fue fuerte todo el fin de semana y fue motivador estar en la lucha por la victoria. La complejidad del formato sprint y un circuito bacheado nos jugó una mala pasada, pero las reglas son las reglas. Ahora miramos a la próxima carrera y México será un buen test para nuestro paquete de mejoras. Habrá que ver cómo funciona en una pista con características diferentes y la información nos será una gran ayuda para seguir aprendiendo sobre el desarrollo del W15. Así que esas son las palabras por parte de Toto Wolff y el equipo Mercedes. Cambiando de ámbito, cambiando de tema, nos vamos a ir al protagonista, uno de los protagonistas de este fin de semana. Por supuesto, quizá el que más, por eso os digo el protagonista, que es Checo Pérez, piloto local, el piloto mexicano. Por supuesto, todas las gradas van a estar apoyando a Checo y tenemos que hablar acerca de su futuro. Sabemos que el futuro de Checo dio mucho de que hablar antes de Estados Unidos todas esas semanas. Por supuesto, esta semana se ha relajado un poco durante el Gran Premio de Estados Unidos y posterior, pero ahora llegamos a su Gran Premio de casa y Christian Horner ha hablado sobre todos estos rumores. Sabemos que el más fuerte era que Red Bull le había dado un ultimátum de que necesitaban que quedase subcampeón o no contarían con él en 2024 pese a que tenga contrato. Ya todo eso lo sabemos y os lo hemos comentado. Vale, ahora, nuevamente, porque no es la primera vez que lo hace, Christian Horner declara que no es así, que no le han dado ese ultimátum y que no estará obligado a quedar segundo en el Mundial si quiere conservar su puesto. Ahora bien, son muy interesantes sus palabras porque deja eso claro. Comenta que realmente ellos quieren ser primero y segundo en el Mundial de Pilotos porque es algo que nunca han hecho, pero que no lo tiene como obligación, pero llega incluso a decir que tienen otras opciones y sí que le ponen un requisito para seguir en Red Bull y es el de volver a competir con el mismo rendimiento que tenía a principios de temporada. Eso es lo que nos ha dicho Christian Horner con respecto a esto. Nos vuelve a desmentir la información que hay sobre el hecho de que si no queda segundo, pues podría peligrar su asiento. Yo ya os he comentado sobre esas informaciones, para empezar, que son informaciones muy reputadas, vienen desde medios neerlandeses. Yo creo que ya sabéis de dónde viene esa información si vienen desde medios de Países Bajos. Creo que hay un piloto de Países Bajos en Red Bull, no voy a decir nada más. Y ya os hemos contado en muchas ocasiones que para mí ese ultimátum es una excusa. Es una forma de tenerlo más fácil. Es decir, pues ya está. Hasta aquí porque sabemos cómo ha sido desde dentro de Red Bull la relación siempre con Checo. Nunca... Siempre han dicho comentarios muy fuertes sobre él. Nunca le han... Yo qué sé, siempre... En ese sentido, los comentarios de Hermund Marco nunca como tal le han llegado a defender. Es lo que quiero decir. Pero si queda segundo sí que no tendrían esa excusa. Entonces es como decirle o quedas segundo o estás fuera porque vamos a usar esto como excusa. Creo yo que siempre he creído yo que es eso y continúo diciendo esto. Por mucho que lo desmienta Christian Horner, porque es que además, como va diciendo sus palabras, deja ver que su futuro está bastante abierto. Para empezar, se le pregunta sobre ello, se le pregunta sobre si su futuro pende de quedar segundo y dice no. No hay nada. Sin embargo, no es una... Cuenta para empezar antes de sin embargo el hecho de que ellos realmente quieren conseguir eso. Quieren conseguir que Checo mantenga esa segunda posición en el Mundial de Pilotos. Pero dice, sin embargo, no es una obligación sobre Checo que debe ser segundo o no. Estará para estarse en el coche el año que viene. Eso nunca ha sido el requisito. Es decir, eso es lo que dice. Nunca ha sido ese el requisito para seguir la próxima temporada. Al final es lo que vimos el año pasado. Tampoco quedó segundo y continuó. En 2021 quedó cuarto y continuó. Es decir, ese no es el requisito que pone en su contrato de tienes que ser segundo o estar fuera. Ahora bien, lo que dice es el objetivo real que le ponen es conocemos a Checo. Si ves sus actuaciones en la primera parte del año, Bahrein estuvo muy, muy apretado con Max. Y la carrera en Arabia Saudí fue una gran carrera entre los dos, con pequeñas diferencias. Su gran premio a Azerbaiyán, ganando el sprint y el domingo, ese es el tipo de actuaciones de las que sabemos que es capaz. Y aquí es cuando llega el meollo del asunto porque dice, no nos faltan otras opciones, por supuesto, tenemos mucho tiempo para mirar y evaluar eso, pero hay muchos factores involucrados. Es decir, que dice que tienen otras opciones, pero que para eso tienen tiempo, que hay muchos factores involucrados. Veremos qué es lo que ocurre con el futuro del piloto mexicano. Yo siempre os he dicho que en la Fórmula 1 los contratos son volátiles, en la Fórmula 1 un contrato no te asegura nada. Checo esto lo sabe muy bien porque le echaron del equipo al que él hizo grande incluso, que es aquel Force India Racing Point y que hoy en día es Aston Martin. Checo no llegó a correr en Aston Martin, pero es que ese equipo es continuación de Racing Point, que era continuación de Force India y Checo es en la historia de esa estructura el mejor equipo, el mejor piloto de su historia por ahora. Llegará un día en el que seguramente lo sea Alonso si siguen con esta trayectoria, pero pese a ello le echaron. No miraron la historia, miraron que tenían la opción de contratar a Vettel y echaron a Checo aún teniendo contrato para 2021. Y Red Bull, si eso ya puede ocurrir con cualquier equipo, Red Bull este mismo año ha echado a un piloto que tenía contrato a mitad de temporada. Así que bueno, veremos qué es lo que ocurre con el futuro de Checo Pérez. Os tenemos que contar también el cambio radical que se viene en la Fórmula 1 en los fines de semana con formato al sprint, o por lo menos así es como lo informa Motor Sport. ¿Cuál es este cambio que se puede venir? Pues mira, para empezar, lo más importante, el cambio más grande que vamos a ver que se estaría planteando la Fórmula 1 en hacer en los formatos al sprint. Para empezar, lo más grande es hacer un campeonato independiente que tengan que ver los fines de semana del formato sprint y excluir los puntos que se reparten ese sábado de los puntos del propio campeonato. Y así, sobre todo, esto se hace primero para hacer un campeonato más, para dar otras oportunidades, y segundo, para evitar que ocurra lo de que Max Verstappen logre la victoria en el propio formato al sprint, que es algo que un sábado no quieren que sea Verstappen el campeón, Verstappen o cualquiera. Eso no gustó, por supuesto, y sería para evitarlo. Haciendo este campeonato, haciendo este campeonato aparte de este formato al sprint, se comenta también que llegarían a buscar sponsors exclusivos para este formato al sprint, y se habla de premios de hasta un millón de dólares si llegas a ganarlo. Y además, la Fórmula 1 se está planteando fuertemente las parrillas invertidas. No la parrilla completa, es decir, no si haces la pole quedarías último, pero si haces la pole saldrías en décima posición, para de esa forma conseguir una... para conseguir unas carreras más entretenidas. Estos son los cambios que en Motorsport han estado comentando, y sinceramente, yo sigo sin verlo. Yo, sinceramente, no me gusta el formato al sprint, sí que es verdad que me gusta el hecho de que haya acción todo el día, pero es que para mí el sábado parece que ya ha acabado, porque hemos tenido dos clasificaciones y una carrera, una carrera muy corta, pero ya parece que ya es el fin del fin de semana, pero todavía queda la carrera del domingo. Esto lo comento porque hasta para mí parece que pierde valor una carrera cuando hay formato al sprint. Más allá de ahí, en sí yo creo que el hecho de dar también los puntos... Yo siempre creo que dar puntos en un formato al sprint, más puntos me parece alterar el campeonato. O sea, el equipo que salga beneficiado en un fin de semana con formato al sprint va a ganar un pelín más de puntos, porque en un circuito te hayas adaptado mejor que tus rivales. Eso más allá de ahí. Independientemente de ello, en cuanto a estos cambios, hacer un campeonato independiente, pues justo por esto que estoy diciendo, no me parece mal el hecho de, oye, los puntos del sprint es un campeonato, un campeonato mínimo, un campeonato pues por relleno, y luego no tiene nada que ver con el campeonato propio. Me parece bien, por supuesto, los premios pues que le den los premios. La parrilla invertida... Es decir, la parrilla invertida es algo que a todo el mundo nos gustaría, pero yo sigo sin ver el funcionamiento en este sentido. Si yo hago dos clasificaciones, una para la sprint y una para el domingo, ¿por qué para la sprint voy a hacer la pole? ¿Para qué Verstappen se va a esforzar en hacer la pole? Si va a salir décimo. Por supuesto no sale último, pero va a salir décimo ahora más que nunca porque el hecho de que encima hay un campeonato diferente. ¿Para qué lo vas a hacer? Creo yo aquí, y lo explicó Carlos Sainz hace no mucho, que hay una forma de hacerlo en la cual no te puedes quejar y en la cual tienes que ir al máximo. Para empezar, una forma también en este sentido, que se me ocurra a mí, es el hecho de que haya una única clasificación. Podríamos imitar el formato de MotoGP para aquí. Libres 1, libres 2 el viernes, clasificación el sábado que decide la sprint y el domingo, la sprint con esa parrilla invertida y la carrera del domingo con la carrera normal. En MotoGP no tienen parrilla invertida, pero estoy diciendo copiar ese formato y poner esa parrilla invertida. Eso es una opción. Si no, lo que decía Carlos Sainz es, en lugar además de esta parrilla invertida de 10 pilotos, hacer una parrilla invertida con los 20 pilotos, es decir, el primero sale último, pero con el mundial de pilotos o el mundial de constructores. Él lo decía por el mundial de constructores. Yo puedo llegar a entender incluso que sea por el mundial de pilotos. Y como por el mundial de pilotos el normal tienes que ir a tope, tienes que ir al máximo porque te la estás jugando, en la sprint no le quedaría otra a Verstappen que salir en última posición. Y luego pues los Mercedes, luego los Ferrari, luego los McLaren, luego los Aston Martin y así sucesivamente. Y no habría quejas. Es una opción que dijo Carlos Sainz porque yo el hecho de si haces una clasificación como está ahora mismo, ¿no? El mismo formato que tenemos ahora, pero incluyendo parrillas invertidas y el campeonato aparte. Verstappen el sábado, ¿para qué se va a esforzar? ¿Para salir décimo? No tienes, no le veo sentido. ¿Para qué? A lo mejor también, claro, en ese sentido, ¿para qué? Si Verstappen no se va a esforzar, ¿para qué lo va a hacer Gasly si entra en Q3? Para que los demás no se esfuercen, yo haga la pole y yo sea el perjudicado y salga décimo. En ese sentido es lo único que me flaquea ahí, más allá de ahí, pues estos son los cambios que se hablan para este formato al sprint. Último a comentaros y cerramos el vídeo. Ayer se confirmó que Franco Colapinto, piloto argentino, consigue finalmente el asiento en Fórmula 2, que no estaba seguro. Va a correr con el equipo MP para 2024 y además correrá con ese mismo equipo la cita final de la temporada 2023 de Fórmula 2, que tendrá lugar en Abu Dhabi, mismo fin de semana que el de Fórmula 1, así que ese será el debut de Franco Colapinto en Fórmula 2, en el gran premio de Abu Dhabi con el equipo MP con el que correrá en 2024. Le ha costado bastante porque no tenía ese apoyo monetario para correr en la Fórmula 2, pero lo ha acabado consiguiendo, así que son muy buenas noticias. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejarme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de temas muy interesantes. Dale un like y suscríbete al canal porque seguimos haciendo todo el contenido diario y apoyarás muchísimo y nos vemos en el siguiente que seguiremos hablando de Fórmula 1.